Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Dijiste que es extraño. ¿Qué quisiste decir entonces? Ya te dije que ni yo me entiendo. Lo que pienso es que puede haber, no sé, otra mujer en su vida. Pero de solo imaginar eso, me vuelvo loca. Ya te dije que Roque no es hombre de eso. Es honesto, confiable. Desecha esos temores. Lo intentaré. Pero hace un tiempo que vivo con un constante temor. Algo muy dentro, en mi interior, me dice que un día perderé a Roque. Bien, Julio. ¿Algo nuevo con este René González? No, Mar. Es lo que un día me dijiste. Parece un reloj en cuanto a sus métodos de vida y a su rutina diaria. ¿Crees que necesitemos conseguir otro puesto de observación? No, me parece. Este lugar es un excelente centro de operaciones. Tenemos poderosos binoculares que nos facilitan una visión perfecta de todos los elementos de su apartamento. Que incluso cuentan con lentes especiales que nos permiten ver en completa oscuridad. De aquí lo tenemos controlado. ¿Qué han hecho Mirón y tú en estos días? Gracias. Hemos registrado en blog de papel todos los detalles de la rutina de su vida. ¿A qué hora sale de la casa? ¿Cuánto tiempo está afuera? ¿A qué hora regresa? ¿Y lo que hace cuando está en el apartamento? ¿Eh? Ya te digo, Mar. Siempre hace lo mismo. Su día a día cambia bien poco. Se levanta temprano, prepara el desayuno, hace algo de gimnasia en un pequeño corredor entre la sala y el cuarto. Baja a la calle y corre durante unos 40 minutos alrededor del edificio. Regresa a la casa y se da una ducha. Para luego pasar media hora detrás de una microcomputadora y aproximadamente a las 8 de la mañana sale para el trabajo. Regresa entre las 8 y las 9 de la noche. Se sienta delante de la computadora y de allí se levanta para irse a dormir cerca de la medianoche. Nunca cambia su ritmo de vida. Nunca. Ya te digo, es matemático, como un reloj. Pues si es así, creo que ha llegado la hora de meternos dentro de su casa. ¿Lo crees, Mar? ¿No piensas que es muy apresurado? No. Vamos a meternos en ese apartamento y revisarlo todo. Hasta su computadora. Veremos quién es de verdad este René González. La noche deja caer su espeso manto de sombra sobre Coral Gable. Es una noche tranquila y tibia que invita al reposo. Pero a pesar de ser cerca de las 12, no todos duermen. En la habitación que ocupan Roque y Anita, ambos se mantienen despiertos, acostados boca arriba. Ella se voltea de lado y una de sus manos acaricia el pecho del hombre. ¿En qué piensas? En muchas cosas. En ti, en mí. En lo bien que nos va junto. Roque, tú me quieres, ¿verdad? Mucho. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué sí? Porque quiero oírtelo decir. Pues ya te lo dije y te lo vuelvo a decir, Anita. Tú eres una persona increíble y te has ganado mi cariño. ¿Y por qué eres tan misterioso, eh? ¿Misterioso yo? Sí, misterioso. Misterioso y enigmático. No, son imaginaciones tuyas. Bueno, tal vez lo sean, pero no. No, mi amor. Hay algo en ti, en tu forma de mirarme, que a veces, no sé, me desconcierta. ¿Pero cómo es eso? Sí, Roque. Tus ojos hablan por tus palabras. Bueno, ¿y qué ves en ellos? A veces, me diriges una mirada, no sé, extraña. ¿Una mirada extraña? Sí. Es algo así, como una despedida. Eso veo a veces en tus ojos. Mucho cuidado donde pisan y cómo dejan las cosas que registran. No quiero que este hombre se imagine que es chequeado. Julio. Dime, Mark. Vamos a intervenirle el teléfono e instalarle a las dos habitaciones dispositivos de escucha. ¿Y Miron? Está controlando con el binocular la puerta de entrada del edificio para evitarnos sorpresas indeseadas. Si René viene, lo sabremos antes de que llegue al apartamento y podremos salir. Bien. Creo que fotografíen diariamente cada gaveta, cada armario y cada objeto de este cuarto para comprobar si cambia algo. Ah, Julio, al final de la revisión vamos a instalar un disco duro a la computadora de René para copiar todas las operaciones, envíos y recibos de mensajes realizados por este Cuba. Entra, linda. Oye, ¿y Nilo? Me espera en el sitio acordado. Vine por tu llamada. Ven, sentémonos. Tengo instrucciones desde el puesto de mando en La Habana y debo comunicárselas a ustedes. Tú se las harás llegar a tu marido. Bien. ¿Y qué debemos hacer? Deben recordar sus nombres en clave. Tú eres Judith y Nilo se llamará Manolo. ¿Bien? Bien. Y somos dos antiguos funcionarios de la misión de Cuba en la ONU, que desde hace varios años desertamos del servicio diplomático. Pero, bueno, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué debemos hacer Manolo y yo? Deben alquilar una casa al sudoeste de Miami. Y su misión consiste, según el centro principal en Cuba, en infiltrarse en Alfa 66. Ese es uno de los dos grupos más antiguos y agresivos del terrorismo en la Florida, ¿no? Así es, y por tanto, uno de los más peligrosos a la hora de penetrarlo. Alfa 66 fue fundado en 1966 por Eloy Gutiérrez Menoyo y dos cubanos más. A pesar de tener un enorme historial de atentados y actos violentos en su haber, Alfa 66, tiene una existencia legal con registro oficial en la alcaldía de Miami y sede en plena calle 8. Esa es la calle de mayor movimiento en la pequeña Habana. Así es, pues bien, en esa organización deben infiltrarse ustedes. Actuaron como The Knife, Jailer Cañizares, Anita, Miss Lenny Sánchez, Marc, Raúl Muro, Julio, Jorge Chemendía, Roque, Manuel Hernández, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Linda, Dayana Manso, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos de Estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar.